El día de viaje es muy duro y son unas diez horas, pero también son varios días de previa, ¿no? Varios días de preparar todo lo que hay que subir, hacer las compras, facturarlas, como un trabajo intenso de mucho esfuerzo. Son cuatro horas de caminata sin cruzarse con nada. Cuando das la última curvita ves la escuela y cuando ya estás cansado te agarra una emoción. ¿Vamos? Vamos. Buenos días, maestro.